A quien le cuento en este bar mis sufrimientos Con quien me iré a desahogar si es que no encuentro Ya había escuchado tantas veces que el amar y el querer no es igual Lo que no pudo nunca nadie fue decirme que me ibas a negar Entonces cuando siento que la pego duele más que el dolor Ahora es cuando de verdad comprendo a mi corazón Él no quiere que te vayas Así marcharte es la manera de quedarte Vete y no digas adiós Con que ojos te veré partir Con que corazón te dejaré ir Con que ojos te veré partir Con que corazón te dejaré ir Si mi cara es un mar de llanto Y mi corazón un día sin sol No sabes lo bonito que se oía mi nombre en tus labios Cuando alegre venías hacia mi Entre besos y abrazos Como olvidar ese torrente de pasión En tus ojos pequeños Por años existió feliz La ilusión de mis sueños Si dando es como se recibe mi libertad de hoy Ahora es cuando de verdad comprendo a mi corazón Él no quiere que te vayas Más y marcharte es la manera de quedarte Vete y no digas adiós Con que ojos te veré partir Con que corazón te dejaré ir Con que ojos te veré partir Con que corazón te dejaré ir Si mi cara es un mar de llanto Y mi corazón un día sin sol Con que ojos te veré partir Con que corazón te dejaré partir Con que corazón te dejaré ir Con que corazón te dejaré ir Si mi cara es un mar de llanto Y mi corazón un día sin sol Con que corazón te dejaré ir Con que corazón te dejaré ir Con que corazón te dejaré ir